Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño y espero que la cuestión de privilegio sea porque se ha afectado en algún derecho como diputado. Gracias, Presidente. En primer lugar, adhiero al rechazo que hizo el diputado Ramón al intento de desafuero del senador romano de Mendoza, me parece un escándalo y sí, es pertinente a un cuerpo como este que se intente desaforar a un legislador provincial, creo que es completamente pertinente. Yo quería hacer una moción de privilegio, Presidente, porque efectivamente, yo al menos me siento agraviado, no sé, capaz que el resto de los bloques no se siente agraviado, porque el Poder Ejecutivo, tomando la potestad que le dio este Congreso en diciembre pasado con la ley de emergencia, anunció, Presidente, un aumento a millones de jubiladas y jubilados inferior al que correspondía a la movilidad anterior. Recuerde ustedes que nosotros nos opusimos brutalmente a esa reforma previsional que impulsó Mauricio Macri, a esa jornada escandalosa donde Patricia Bullrich con mil gendarmes, en mi vida había visto en el Congreso rodeado por mil gendarmes, mil gendarmes rodeó el Congreso para robarle a los jubilados y a las jubiladas. Una pérdida del 19% del poder adquisitivo de las jubilaciones durante el gobierno de Mauricio Macri. El Poder Ejecutivo actualmente, usando esa facultad que le dieron diputadas y diputados, que no es nuestro caso, con el Frente Izquierda, no votamos esa potestad, el único beneficio que podía tener la reforma previsional de Macri, que es un tiro que le salió por la culata porque la inflación se disparó, que iba a recuperar un poquito esas jubiladas y esos jubilados de lo que le habían robado durante 4 años, el gobierno dio un aumento en esta ocasión del 6,12% cuando la movilidad vigente anterior planteaba un aumento del 11%. Es decir que casi la mitad de lo que correspondía por esa ley que, obviamente, nosotros nos opusimos y muchos de los que están hoy en la bancada oficialista también se opusieron en aquel momento. Entonces, Presidente, es brutal, son millones de jubilados que cobran... Mire, con lo que va a ser este aumento es casi un poquito más de un tercio de lo que calcula y estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires debería hoy cobrar un jubilado o una jubilada que son 45 mil pesos y alcanzar a 17 mil, un poquito menos de 17 mil la jubilación mínima. Entonces, Presidente, un jubilado que cobraba 30 mil pesos, por ejemplo, en diciembre, con estos dos aumentos que ha hecho el Poder Ejecutivo van a cobrar 3 mil pesos menos por mes, por mes, mientras le están dando a los CEOs de las empresas, de las grandes empresas, le están dando el ATP. Es un escándalo, Presidente, es un escándalo. La supuesta población de riesgo, que tanto... O sea, son población de riesgo, Presidente. Entonces, ni siquiera eso hizo cambiar la idea original de este gobierno que con la excusa de achatar la pirámide, le afanó a jubilados que trabajaron toda su vida y cobran 30 mil pesos y no alcanza porque son 45 mil pesos lo que debería cobrar como mínimo. Lo ha denunciado Eugenio Semino, lo ha planteado. ¿Cómo no me voy a sentir agraviado como diputado, como representante del pueblo si están haciendo este ajuste brutal en medio de la pandemia al sector de mayor riesgo frente a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo no me voy a sentir agraviado? Pensé que en la labor parlamentaria iba a haber decenas y decenas pedidos de moción de privilegio porque muchos se iban a sentir agraviados, pero evidentemente no, porque los que ayer eran gobierno se tienen que callar la boca porque militarizaron en Congreso, Presidente. A mí me impulsaron causas penales contra los que nos opusimos a esa ley defendiendo a los jubilados. Y ahora los que ayer se oponían tampoco pueden decir nada porque, ok, van a defender, van a defender esto, van a defender. Jubilados cobren menos de lo que correspondía por esa movilidad. ¿Y por qué también me siento agraviado, Presidente? Porque el Poder Ejecutivo dijo que iba a traer una nueva, la discusión de una nueva movilidad jubilatoria. Y acá a DNU limpio se funciona y no hay ninguna discusión, ya están diciendo que van a prorrogar la suspensión de la movilidad para que el Presidente pueda definir cuando quiera y como quiera cómo hacer esos aumentos. Eso es lo que están diciendo, Presidente. Y si nos guiamos por lo de DNU que permanentemente está utilizando el Poder Ejecutivo, quitando facultades al Congreso, y tenemos que creer que va a ser así. Entonces, Presidente, mire, una última cuestión. Fíjese, las cooperativas de trabajo, digo, porque esto tiene que ver con, o sea, ¿quién beneficia al Estado? Las cooperativas de trabajo, lo denunciaron los trabajadores y trabajadoras del Hotel Bowen. Ellos no reciben más que, no reciben nada, la ATP no la reciben. Y son trabajadores como muchos otros de los trabajadores de la Exanon, de Madigraf, no reciben. Pero sí reciben la ATP, eso seo de esas empresas, que han fugado millones. Y lo dice el informe del Banco Central. Entonces, Presidente, yo quería plantear esta moción de privilegio para rechazar este ajuste a los adultos mayores que hoy son la población de riesgo y nuestro rechazo a este escándalo del Poder Ejecutivo que, insisto, nosotros reclamamos que se trate y se discuta en una movilidad, que no puede una jubilación mínima ser inferior a los 45.000 pesos que se calcula hoy por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. Gracias, será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.